Es un punto importante, nuestro objetivo único y claro es el ascenso directo y seguimos en busca de eso con muchísima tranquilidad sabiendo que quedan 6 puntos en juego y esperando hoy por hoy que por ahí los rivales dejen algún punto en el camino. Con un rival de primera casi como ese instituto se lucieron pero en un estadio que casi es difícil ganarles. Sí, creo que somos un equipo muy maduro y futbolísticamente tuvimos muchísima autoridad y fuimos un equipo muy agresivo creo que no solo en los 90 minutos sino en cada pelota que se disputó fuimos superiores de instituto. Ahora usted la promoción en caso de no poder ascenar, ¿está bien? Nosotros desde la fecha anterior tenemos en cuanto a punto la promoción asegurada y creo que se ve en la cancha un plantel que que bajo ningún punto de vista se relaja ni se conforma con una promoción. La promoción es uno de los dos objetivos pero el principal y al que apuntamos nosotros es el ascenso directo. Después la promoción cuando ya esté consumada va a ser bien vista y sin duda que vamos a jugar para ganarla pero la realidad es que nuestro primer objetivo es el ascenso directo. Gracias Emanuel.